El bloque motor será más propenso a sobrecalentarse. 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 ¡Gracias! 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 Ya está abierta la ventana de parada. Entra en buses cuando quieras. ¡Gracias! Entra en buses en esta puerta, que no se te olvide. ¡Gracias! Los niveles de combustión son óptimos. Los estás administrando muy bien. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esa ha sido la última parada, no hay más entradas en buses. Algo de información sobre Kiviat, parece que tiene un percance. Daniel acaba de entrar en buses, Daniel está en buses. Más información sobre Kiviat. 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 Música No podremos arrodar con esta mezcla de combustible durante mucho tiempo, solo llevamos de sobra para una vuelta. Ven pensando en bajar a la mezcla 2. Música Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Música 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 ¡Gracias por ver! Los pilotos saliendo ahora. Necesitamos al equipo Red Bull luchando siempre en los primeros puestos porque dan mucho espectáculo a la Fórmula 1. Otro trofeo que se apunta Milton Keynes. Y después de esta jornada del campeonato del mundo así quedan las cosas en la clasificación. El actual líder... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!